Tú que eras un cabrón, que hiciste pa' merecerlo Unos dicen traición y otros que no eras tan bueno Confianza te mandó y eso hoy me lo llevo Hoy le pides perdón a tu abuela, tu cien y tu pueblo Con un abuela canta Unos servidores te cantan José mi hermano descansa Siempre fuiste mejor, demostraste que eras la tranca Unos servidores te cantan Oh 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 oh, José mi hermano descansa Siempre fuiste mejor, demostraste que eras la tranca Eso vivo, pido justicia pa' la tranca Amén, y que salga el soport donde salga Hoy todos lloramos en tu vela En B&M, tus ocasiones serán recordadas Babelito el sano, mal tipo, tu historia está mal contada Ando con un hilito Por siempre, por siempre José, por siempre José Ísimo Por siempre José Ísimo Están más allá, el muro está conmigo Pero la tranca no se va, no se va Trabajando pa'l futuro Las ideas son las mismas Directamente en la barilla Hasta con más carisma, carisma Vamos, vamos Uno a la ganta Uno se piore, te canta O si mi hermano descansa Siempre fuiste mejor, demostraste que era En la tranca LL, Musi, Rayo, Musi Che, Gembele Hasta octubre Yoli, la bonita Sentimiento Tiger, Tranga El mundo te necesita